...general de la Unión de Educadores de Tandil, de la FEB. Cecilia, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Bueno, varios temas. Obviamente, el tema de educación es un tema candente en esta época. Bueno, uno de los temas que está ocupando y preocupando tiene que ver con la cobertura de cargos docentes, de no docentes. ¿Cómo van siguiendo del sindicato ustedes este tema? Bueno, nosotros hemos realizado, digamos, las escuelas presentan, digamos, los equipos directivos presentan los pedidos de coberturas. Los pedidos a principio de año tienen que ver con vacantes por renuncias, por jubilaciones, por diferentes motivos. Hay licencias. Eso sería lo ordinario, digamos, de todos los años. Y en este contexto pandémico también se ha sumado lo que tiene que ver con la cobertura de aquellas personas que están dispensadas de la presencialidad. En cuanto a lo que es vacantes y suplencias, lo que es ordinario de todos los años, eso tiene que haberse cubierto y eso es lo que se demoró. Porque realmente nosotros hemos ido a la Secretaría de Asuntos Docentes porque los equipos directivos han hecho las presentaciones para las coberturas. Y lo que se ha demorado es ahí. Hasta el, digamos, hasta febrero, los actos públicos se hacían en forma digital y estaban centralizados en la página ABC. A partir de ahora, cada distrito, a través de su Secretaría de Asuntos Docentes, tiene la facultad de hacer los actos públicos. Es decir, se descentralizó para agilizar un poco más. De todas maneras, empezó el ciclo lectivo y había cantidad de cargos vacantes, digamos, no había docentes para estar al frente de los años. Por eso también es que es una presencialidad que por ahí nosotros entendemos también, por ahí las quejas de muchos padres, madres, familias, de que sus hijos no tienen clases presenciales. Por un lado está este sistema bimodal que hay, de acuerdo a la matrícula de cada escuela, o todos los días media mañana un grupo, media mañana otro, o una semana y otra no. Bueno, cada escuela lo va organizando. Pero a su vez se presenta la dificultad de que en casi todas las escuelas hay docentes que no están yendo, o porque están de licencia o porque están dispensados. Ahora se ha agilizado bastante la cobertura de cargos provisionales. Esperamos que se siga agilizando. Todavía no hay novedades con respecto a la cobertura de quienes tienen dispensas. Correcto. Y el motivo por el cual lo ordinario, que sería lo que ya tendría que haber estado planificado, se demora en cubrir o se demoró en cubrirse. ¿Cuál es la razón lógica de eso? No, en realidad desde la Secretaría de Asuntos Docentes nos dicen que hay demoras en la carga. Que ellos no pueden cargar todo. Lo que pasa es que, bueno, en realidad ya hace tres semanas de que empezó primaria e inicial y secundaria dos semanas. Entonces, realmente, por una cosa o por otra, siempre al final empieza el ciclo lectivo y estamos con muchos grupos indocentes. Lo cual, para la organización institucional es muy complejo porque, digo, todo docente, incluido el equipo de conducción, puede ir a cubrir. Pero si tenés muchos grupos, se hace difícil. Entonces, esos grupos por ahí están trabajando desde la virtualidad. Una virtualidad que, bueno, a veces se complica. Escuchábamos en el comienzo de las clases también lo que significaba para los papás los horarios, las burbujas. Algo que era nuevo para todos, digamos. Fue muy dificultoso para directivos y docentes armar las famosas burbujas. Fue realmente complicado y más, no sé si más complicado o igual de complicado, luego para los papás tratar de organizarse para llevar, traer, ir, venir. Bueno, cosa que todavía no está resuelta. Contanos cómo lo viven los docentes, los directivos y también, porque, bueno, directivos y docentes también son padres. Sí, es muy complicado. Desde el plan jurisdiccional está todo muy detallado, muy claro en cuanto a lo que uno tiene que seguir. Ahora, después, cuando llegamos a la escuela y al aula, la dinámica es muy compleja. Porque, en realidad, hay que estar continuamente con los papelitos de los horarios de cada agrupamiento. Porque cambiaron, no son los horarios habituales y se entra escalonadamente, se sale escalonadamente. Perdón, es muy, no digo gracioso, pero cuál sería el término, ver a siempre algún responsable docente a la entrada del jardín o de la escuela, viendo que algún papá no se equivoque y mande a su hijo a la burbuja equivocada. Pasa, pasa, sí, claro. Además, es toda la logística de los termómetros que cuando quieren andan y cuando no, el alcohol, la declaración jurada cada 48 horas. Sí, es bastante complejo hasta que creo se haga habitual, ¿no? Pero es una escolaridad diferente. Es una semi-presencialidad, pero por hoy es lo único que podemos, digamos. No se puede volver a una presencialidad total. Semi-presencialidad. ¿Podemos definirla un poquitito más a qué nos referimos, cada qué, cada cuánta frecuencia es que están teniendo clases los chicos? Si esto ocurre en todos los establecimientos, ¿qué ocurre en aquellas aulas que tienen gran cantidad de chicos? ¿Cómo hacen para multiplicar de alguna manera la posibilidad de estudio? De acuerdo a la matrícula y al espacio áulico, puede ser que cada alumno o alumna tenga clase todos los días, media jornada, o tenga clase todos los días, una semana sí, otra semana no, o incluso si una escuela es grande puede ser que tenga una semana sí y dos no. No, es decir, estamos hablando de la presencialidad. Cuando no hay presencialidad, se trabaja desde lo virtual. Que también para eso, digamos, recordemos los profesores que están con dispensa, los docentes que están con dispensa, trabajan desde la virtualidad, porque no están con licencia, sino con dispensa. Pero bueno, varía mucho de acuerdo a cada institución. Importante ese dato. El docente que está con dispensa está trabajando igual desde su casa. Sí, 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 claro. Después tendrá su docente de la presencialidad también, ¿no?, para apoyo. Pero por el momento eso todavía no se cubrió. Bien, estamos hablando con, vamos a hacer la pausa ahora con Cecilia Isla, Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil, de FEB. ¿Qué pasa con las burbujas que debieron aislarse? ¿Qué pasa con aquellas burbujas? Ahora, hay algunas que ya por determinado tiempo no van, porque hay casos confirmados. ¿Qué pasa con aquellos? ¿Cómo se procede cuando hay un caso sospechoso, tanto de un alumno como de un docente? ¿Y cómo estamos en Tandil en ese sentido? Es una pregunta que dejo para el próximo bloque. Sí, a mí me gustaría también hablar específicamente del tema de los docentes, porque los docentes de alguna manera comparten un montón de burbujas en muchos casos. Claro, ese es otro tema, es verdad. Los protocolos de provincia, que no siempre coinciden por ahí con lo que establece la gente de salud. Bueno, tu asentimiento con la cabeza marca que por ahí pasa la cosa también. ¿Seguimos charlando en minutos? ¿Cómo no? Cecilia Islas, Secretaria General de la Unión de Educadores. Compartiendo aquí este desayuno con Cecilia Islas, la Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil. Bueno, el tema que habíamos dejado pendiente tiene que ver con las burbujas, lo que ocurre con casos sospechosos, con casos confirmados, lo que pasa con los docentes que van por distintas burbujas. ¿Cuál es la situación que están viendo en este momento? Bien, como era previsible, sí, ha habido, digamos, tanto casos sospechosos como casos confirmados. Lo que el plan jurisdiccional dice es muy claro cuando hay un caso sospechoso que significa que una persona, ya sea un estudiante, un docente, tiene dos síntomas al menos de COVID o si la autoridad sanitaria determina que es caso sospechoso, digamos. Una persona que se hisopa, evidentemente es caso sospechoso, por ejemplo. Se tiene que aislar la persona, el docente del grupo y el grupo, ¿sí? Esa burbuja o agrupamiento, hasta tanto esté el resultado positivo o negativo. Si es negativo, vuelven y si es positivo, se aíslan 14 días más. Que también acá hay una diferencia con esto que hablábamos, ¿no? El sistema de salud que dice 10 días. Por ahí lo que hubo más inconveniente es en la carga de la licencia de los docentes, ¿sí? Es, digamos, cuando el caso es propio del docente es más sencillo porque tiene la certificación. Pero cuando es por contacto estrecho de un caso positivo, ahí hubo más dificultades. Las instituciones lo que tienen que hacer, los directivos, es contactarse con quien es referente del sistema de salud que en coordinación con jefatura distrital se ocupan, digamos, del seguimiento y si corresponde o no el aislamiento y demás. Y la certificación para estar cubiertos, digamos, de la no presencialidad. Pero sí, sí se han dado y siempre, obviamente, así como está establecido en nuestro plan jurisdiccional, la prioridad es la salud. Siempre es preferible pecar de exagerado y después que no pase nada y que no sea positivo, pero siempre el resguardo de la salud. Pero bueno, sí, no tenemos, digamos, nosotros no manejamos las cifras, sí, digamos, está en jefatura y en el sistema integrado de salud, pero nos llegan informaciones, sí, de docentes, de alumnos, tanto positivos como sospechosos. Pero se actúa en función de los protocolos que están dados. Correcto. Estamos hablando con Cecilia Isla, Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil. Cecilia, tema de infraestructura. Algunos establecimientos no pudieron arrancar. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la FEB? Nosotros encontramos, estamos haciendo la recorrida, tanto nosotros, FEB, como Frente de Unidad también, y también lo trabajamos en el Comité Mixto Distrital. Estamos viendo muchos problemas de infraestructura no resueltos, sobre todo en el tema baños, que era lo que se tenía que arreglar primero. Porque ha pasado, por ejemplo, hubo casos de escuelas rurales donde se empezó con obra el primero o segundo día de clase del ciclo lectivo y se puso un baño químico, que era el único que estaba para funcionar, baño químico donde no encontramos ninguna normativa que exista, que se puede poner, entonces obviamente no existe un baño químico para un uso. Y después hemos encontrado baños que están clausurados. O sea, para poder funcionar un establecimiento tiene que haber, al menos, un baño para docentes y un baño para alumnos en funcionamiento. Entonces, a veces lo que hay que hacer es usar uno solo para estudiantes, uno solo para docentes, porque realmente el estado de los baños en muchas instituciones realmente no es el adecuado. Y se ha arreglado o, digamos, se han hecho arreglos para poder comenzar. Pero hay muchas escuelas que están esperando por obras importantes de refacción, digamos, de los sanitarios. Sí. Qué cosa es, un mal que no se soluciona nunca. Siempre vamos muy atrás de las necesidades, pese a que tuvimos todo un año y dijimos, bueno, a ver si en este año de ausencia de chicos y de falta de clases presenciales, se aprovecha a arreglar todo y nada. O sea, no digo nada, pero prácticamente nos encontramos con la misma situación que en el comienzo de un año normal. Sí, y nosotros todo el tiempo estamos pidiendo a Consejo Escolar, desde, digamos, desde la UEGD, desde el Comité Mixto, priorizando estas cuestiones. Porque realmente lo más importante es que estos arreglos que son, digamos, menores si se quiere, porque el tema baños era obvio que había que arreglarlo para poder volver a la presencialidad. Y se hizo, lo que se ha hecho, se ha hecho también muy encima del comienzo de las clases e incluso con los alumnos adentro, digamos. Entonces, bueno, es un problema que nos está preocupando bastante. Ojalá lleguen los arreglos pronto, porque sabemos que ha llegado, digamos, financiamiento para estos arreglos. Me olvidé de decir una cuestión que tenía que ver con esto de la presencialidad. A veces pasa que la falta de auxiliares también era motivo de no presencialidad. Puede haber algún auxiliar todavía con dispensa, pero se ha cubierto. Incluso ha habido coberturas extraordinarias de auxiliares que, bueno, que vinieron, digamos, por partida extraordinaria. Pero, bueno, el tema de infraestructura nos sigue preocupando muchísimo. Muchísimo. Cecilia, muchas gracias por haber venido a compartir el desayuno con nosotros aquí en Tandil Despierta. No, por favor. Gracias, gracias a ustedes. Cecilia Islas, charlando con nosotros aquí en el piso, Secretaria General de la Unión de Educadores de Tandil, la FED, bueno, charlando sobre varios temas que obviamente nos quedan preguntas y cuestiones. Pero, bueno, tuvimos un panorama general visto desde, en este caso, desde la FED. Muy bien. Gracias.